existen muchos pero muchos juegos rpg online totalmente gratuitos hoy en día realmente si uno se pone a pensar al respecto hasta parecería y sonaría loco la cantidad que hay pero como todos sabemos normalmente cuando hay muchos la cantidad de basura es incontable al igual que los juegos en este caso sin embargo quiero hablarles un poco acerca de un juego que me recomendaron hace muy poco y que ahora me la paso jugando y es el culpable de a veces no poder terminar algunos vídeos a tiempos para subirlos al canal este juego se llama conquerors blade y como lo mencioné anteriormente es un juego que es totalmente gratis básicamente está situado en el mundo medieval donde encontraremos un gigantesco mundo abierto controlaremos un personaje principal y además también podremos tener un batallón de soldados a nuestra disposición los cuales podremos formar como mejor nos plazca según la situación de pelea en la que nos encontremos el juego en sí tiene unos gráficos bastante buenos para ser gratis esto en realidad me sorprendió y no les diré que se ve mejor que the last of us 2 remasterizado para el playstation 5 usando lentes 3d y viendo todo en un televisor led de 70 pulgadas que nos derrite los ojos y el ano pero ojo realmente tienen gráficos más que decentes no es por nada pero si algo caracteriza la mayoría de los juegos gratis es que al final terminan teniendo gráficos más malos que botarle un envase topperware a tu madre o partirle una olla y en este caso simplemente no es así podemos tener monturas y vestirlas como mejor queramos existen muchas armas y skins que podemos tener y cambiar para mejorar nuestro personaje hay un sistema de runas en sí muchas cosas extremadamente interesantes son las que podemos encontrar en este juego como el pase de batalla todas las cosas que éste nos ofrece y la nueva armadura que trae consigo la nueva temporada y obviamente si les voy a explicar todo en más detalle en unos minutos así como también les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo por si quieren descargarlo y probarlo ustedes mismos además también tengo un código de regalo que podrán encontrar en la descripción del vídeo para que puedan comenzar mejor que muchas otras personas que recién descargan el juego así que si dale play a esa verga un juego de acción medieval necesita tener mecánicas de pelea más que decentes necesitan ser buenas interactivas y de verdad en el caso de conqueror's blade puedo decirles que las mecánicas son bastante buenas e intuitivas nos dan una serie de habilidades para nuestro personaje principal además también nos dan movimientos o posiciones que los soldados que están bajo nuestro mando pueden tomar es algo así en algunas batallas pfp hay que tomar la bandera o destruir algún lugar en este caso debemos simplemente decirle a los soldados que se pongan información como los espartanos hicieron en la película de 300 creando un escudo totalmente impenetrable que el que trate de acercarse lo más probable es que le raje en el hocico como si el mismísimo brian lo hubiese hecho en cuanto a mecánicas de pelea y habilidades de nuestro personaje tenemos 5 y los botones que se usan para estas son muy fácilmente presionados porque en realidad en muchos juegos empezando por los movas son los que se utilizaban dependiendo de cada arma que utilicemos tendremos habilidades diferentes si utilizamos una lanza las habilidades no serán las mismas de si tenemos una espada y un escudo un par de dagas un arco y flecha o algunas de las otras muchas armas disponibles en el juego aparte de esto también tenemos la posibilidad de bloquear ataques poniéndonos en modo defensivo con un simple botón y de rodar por todo el lugar como si fuésemos sonic escapando de la perrera luego de una noche de peda que lo dejó más feo que vagabundo con cirrosis en cuanto a los bloqueos como este costumbre si bloqueamos en momentos oportunos podemos bloquear más daño y si somos unas basuras intergalácticas como yo en este vídeo lo que sucederá es que nos van a atravesar la maldita espalda con una lanza y hasta ahí llegaremos ese elemental no otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención en este juego es que no todo está centrado y enfocado solo en una ciudad principal y de ahí es que uno hace las cosas sino que en realidad nos encontramos en un mundo abierto que está más allá de las paredes y muros de ciudades principales y que está lleno de cosas para hacer sin ir muy lejos podemos convertirnos en bandidos y saquear asentamientos y otras pequeñas ciudades pero si nos ve otro jugador dando vueltas ya nosotros siendo bandidos pueden simplemente ir a reventarnos la jodida jeta básicamente nos convertiremos en un blanco para todo el servidor o las personas que nos pasen cerca y aunque robar y saquear pueda que sea divertido en algunos momentos reventarle el culo a los que roban y saquean créeme que lo es mucho más específicamente cuando son de nivel bajo mientras estemos en el mundo abierto podremos viajar entre las diferentes ciudades grandes que tiene el juego todos estos viajes se tienen que hacer a pie o bueno a caballo en realidad y salimos en conjunto con nuestro batallón a medida que vamos viajando de un lugar a otro a nuestras tropas les dará hambre y nos toca a nosotros buscar lugares en donde podamos conseguir comida o hasta donde podamos quedarnos para pasar la noche hay muchas cosas que de verdad no conozco del juego pero lo que he estado jugando hasta ahora debo decir que de verdad me gustó mucho y el único problema que conseguí y lo conseguí porque mi internet apesta peor que zorrillo sidoso es el ping que me sube muchísimo mientras juego obviamente vivo en venezuela y es normal tener un cáncer como proveedor de internet pero estoy más que seguro que con una conexión decente debe correr más que bien el juego en general En Conqueror's Blade también existe un sistema de runas como el que pudimos encontrar en muchos otros juegos que básicamente son utilizadas para mejorar las armas que ya tenemos equipadas mientras uno va jugando va subiendo de nivel de temporada y de nivel personal y al subir de nivel de temporada tenemos acceso a mejores y más fuertes runas en lo que pude ver se puede utilizar hasta tres runas por cada arma que tengamos y en esta nueva temporada de juego llamada Wolves of Ragnarok que está totalmente enfocada en guerreros nórdicos y sus armaduras también incluyeron como pelotón al primer grupo de escuderas totalmente femeninas llamadas las escuderas de Sigron esta nueva temporada también trajo consigo una nueva armadura disponible que en realidad tengo que aceptar que se ve bastante buena tanto en la foto como en el juego y un nuevo nivel llamado Highland Fjord en el que obviamente estaremos situados en una batalla campal en un asentamiento nórdico tratando de defenderlo o de reventarlo a pedazos como los malditos bárbaros y animales inmundos que somos Como muchos otros MMORPG también podemos lanzarle duelos a cualquier cabrón que nos pase por el frente para sentirnos que la tenemos más grande que ellos aunque bueno nunca me pasó porque en los duelos que acepté siempre terminaban reventándome el anuel pero obviamente tampoco es que uno va a tener cinco días jugando y vas a pretender ser el mejor a menos claro que uno sea chino algunas ciudades de verdad tengo que decir que me recordaron muchísimo algunas de las ciudades en The Witcher 3 específicamente me recordaron muchísimo a Novigrad y si jugaste ese juego entonces sabrás más o menos a qué me refiero estructuras, callejones, se puede notar que se quisieron inspirar en esto y en cada batalla que estemos podemos cambiar nuestro pelotón y las personas que lo conforman poco a poco vamos desbloqueando nuevos y más fuertes guerreros que obviamente mejorarán nuestras oportunidades de ganar y de no terminar perdiendo siempre como me pasa a mí sí lo sé soy un asco pero por ahora cabrón algo que me pareció demasiado divertido es lo que mencioné anteriormente el hecho de que podemos hacer que nuestro pelotón tome diferentes posiciones en el campo de batalla podemos ponerlos en modo defensivo como una vez vimos en aquella película de 300 podemos también mandarlos a atacar como cerdos al matadero podemos posicionarlos frente a nosotros en formaciones específicas de verdad que el juego en sí es bastante completo y si quieren jugarlo pues acá estaré si lo llegan a descargar déjenme su nick en la sección de comentarios y trataré de invitarlos a jugar conmigo en sí y para concluir se ve como un juego bastante bueno para meter unas cuantas horas de puro grindeo en sacar nuevas armas armaduras monturas y soldados y de verdad les recomiendo que lo prueben en realidad ni siquiera me pesa tanto y con un internet hasta tan basura como el mío lo pude descargar bastante rápido pero bueno recuerden en la descripción del vídeo estará el link de descarga del juego y pueden utilizar mi código de regalo que acaba de aparecer en el medio de la pantalla para obtener ítems extras y así tener un poco de ventaja ante las otras personas que están recién comenzando y bueno ese ha sido todo el vídeo de verdad espero que les haya gustado y si así fue recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en instagram además este canal es totalmente apoyado por patreon así que si pueden y quieren ayudar al canal y más específicamente a mí en esta página el link está justo en la parte derecha de este vídeo como lo dije anteriormente de verdad espero que les haya gustado y los veo en el próximo y